Interviene Poli Ugarte, representante de la provincia de Guayas por el Partido Socialistiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Seguimos hablando de verdades a medias, seguimos hablando de que el presidente o el ejecutivo dijo que la deuda era de 58 mil millones de dólares y nosotros decimos en esta proforma presupuestaria que son 10 mil millones aproximadamente la necesidad de financiamiento este año 2018. Los ecuatorianos reclamamos que nos den una verdadera política económica en este país, que no nos sigan endeudando o que busquen medidas parches. Entonces, ya lo han dicho mis compañeros legisladores, se sobreestiman los ingresos y se subestiman los gastos. Pero yo me voy a referir al presupuesto de salud en esta proforma presupuestaria. En septiembre aprobamos la proforma del 2017 y no se me dio la palabra. ¿Y saben por qué no se me dio la palabra? Porque iba a demostrar con estos programas lo que estaba sucediendo en salud y en la proforma de salud. En el año 2017 la proforma presupuestaria fue de 2 mil 779 millones. 2 mil 779 millones. ¿Y saben cuánto le dieron para prevención y promoción en esta proforma presupuestaria? El 0.27%. 7 millones de dólares. Seguimos siendo curativos y no preventivos. Entonces, no nos va a alcanzar ningún recurso en el mundo en salud para poder atender a las personas. En los PAI, en los programas anuales de inversión, en el 2017, se encontraron plata. 7 para prevención. Pero ¿saben cuánto le dieron a la reforma institucional de la gestión pública? Que lo busqué en el internet y que lo solicité por todos lados y que nadie me pudo decir que significaba la reforma institucional de la gestión pública. 125 millones de dólares. 125 millones de dólares, mientras a prevención se le da 7. Le solicité al ministro de Finanzas. Aquí está. Que por favor me explique cómo estaba distribuida esta proforma de salud. ¿Y saben lo que me contestó? Aquí tengo. Que no tenía competencias ni facultades para informarme. Le escribí a las empleadas para que me digan cómo estaban los programas de salud. ¿Y saben cuándo he recibido la contestación? Hasta o ahora. Es decir, nos quitan la posibilidad de fiscalizar en un tema tan importante como es la vida de los ecuatorianos. Porque si tú no tienes salud, no tienes vida. Pero voy a hablar de la proforma del año 2018. En el cual, no solamente que no nos dan programas, no solamente que no adjuntan anexos, sino que lo consolidan en cuatro grupos. Hoy se ha aumentado de 2.779 millones en el 2017 al 2018 en 3.573 millones de dólares. ¿Y saben lo que hace el Ministerio de Salud? Nos mandan en cuatro grandes grupos, en una sola hoja, donde el 63% de la proforma presupuestaria sirve para servicios hospitalarios. Ojalá, como lo dijo Luis Fernando Torres, que se ponga al día con este dinero para activar el hospital de Ambato. O como lo fue a ver algunos asambleístas de país y con el compañero Paco Azán, el de Milagro, que tienen arrumada en una esquina todas las máquinas y no las ponen en funcionamiento. O el del monte de Sinaí, vayan, vean, es lindísimo. Otro elefante blanco. Pero no tienen médicos, no tienen equipamiento, ni tienen recursos para ponerlo en funcionamiento. Un hospital que comenzó en 87 millones y hoy vale más de 100 millones más. Esa es la realidad de la salud de este país. Señores, ¿saben cuánto han gastado en la década? Que tanto ustedes se afanan y hablando de la salud integral. 11 mil millones de dólares en 40 hospitales y 6 mil subcentros de salud. ¿Y saben lo que me dijo la ministra de Salud cuando vino a la comisión? Suficiente. Ya no necesitamos más. Pero ponen el 63% para ello. Y en los PAI y en los programas anuales de inversión, el 61%, porque lo suben. En el 2017, 300 millones. En el 2018, 600. El 61% de estos PAI son para infraestructura hospitalaria. Otra vez, seguimos construyendo. Señores legisladores, y no construimos donde debemos hacerlo. Porque para construcción de centros comunitarios de recuperación de adicciones, es decir, para la droga, lo rebajan. En el 2017, el monto era 2 millones 400 mil. Ahora lo pusieron en 400 mil. En Guayaquil hay cuatro centros para 90 personas. ¿Ustedes creen que si no construimos centros, ¿dónde se recupera la gente pobre de este país? ¿Que ustedes levantaron esa tabla de la droga? Por favor, yo acabo de regresar de Esmeraldas, atendiendo a más de 15 mil personas. 100 mujeres tienen que operarse. Y 25 hombres con el problema del cáncer de mama y de próstata. ¿Y saben qué? En vez de caminar para adelante, tenemos un acuerdo ministerial que fue emitido el 18 de agosto del 2017. En este año, el 108, que yo he tenido que demandar ante la Corte Constitucional, porque no tiene motivación, no tiene justificación, y por último, es inconstitucional y humano. ¿Saben lo que dice el acuerdo 108? De tanto que hablan ustedes, de la salud integral, que solamente se le puede dar medicina a los enfermos catastróficos, a los de cáncer. En febrero y en agosto. Es decir, que se me enfermo hoy día. Tengo que esperar a ingresar la solicitud en febrero del 2018. Cinco meses. Y para aprobarte o negarte la solicitud, 120 días más. Y los hacen firmar a los médicos que quieren pedir un medicamento para ayudar a estas personas. Un acuerdo de intereses y los médicos no quieren firmar. Señores, miren los periódicos y vean la realidad. No podemos permitir que nos vean la cara. No podemos permitir que el Ministerio de Salud, por lo menos yo voy a pedir al Ministro de Salud que comparezca en nuestra Comisión de Salud, para que nos expliquen los programas. Están jugando con el pueblo. Porque les quitan la posibilidad de tener un medicamento. ¿De qué salud me hablan, señoras? Antes que hablaban y defendían a las mujeres. Si les cortan los senos, con el caso del cáncer de mama. Y no tienen cómo pedir medicamentos para esas enfermedades. Porque el Ministerio de Salud les prohibió a través de un acuerdo. Señores legisladores, esto es un mamotreto de proforma. Y no entiendo cómo, señor presidente, y los miembros no hayan votado esto y llamado a la ministra. No, hablamos de lo general. Un minuto, señora señora. Gracias, señor presidente. Yo hablo con pasión porque lo acabo de vivir. Lo acabo de vivir. 15 mil personas en Emeraldas tienen un urólogo. Un urólogo para una provincia. Por eso aumenta el cáncer de próstata, pues, en los hombres. No hay prevención. Y no hablamos de ello. Por eso, dentro del Código Orgánico de la Salud, sí vamos a poner un capítulo. Sí tenemos que cambiar la mentalidad. Porque si no cambiamos la mentalidad, la gente se seguirá muriendo. Y no habrá presupuesto de salud que alcance a nadie. No jueguen con el pueblo, que hoy está demandando con acciones de protección para que les den las medicinas. Aquí lo dicen los diarios. Aquí están los diarios. No jueguen con el pueblo porque se va a cansar y va a tener que salir a las calles a reclamar los medicamentos. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias.